Arturo Ríos Robati hoy se presenta y es el campeón de la categoría sexta del torneo de Estocolmo aquí en el Nahuel Tenis, en Tigre, en una muy linda tarde. Algo de viento para el final, poco de nubes, algo de sol, un mix. Pero bueno, ganaste bien, tuviste una zona bastante interesante, bastante confortable y cerraste con un partidazo largo, complicado de jugar, inteligente y para la cabeza. Contanos vos cómo lo viviste. Bueno, primero que nada, felicitarlo a Pablo, que fue un partido tremendo, él es muy consistente y por suerte al final le pudo encontrar la vuelta porque ya lo estaba a poder perder. Pero bueno, felicidades a él y bueno, gracias a ustedes por organizar el torneo y un saludo a mi profe. Le mandamos un saludo al profe. Pero antes de cerrar a José, antes de la dedicatoria y demás, que bueno, José estará en la lista, ya lo ponemos, notamos uno. ¿Cómo encontraste la fórmula para ganarle? Porque era como jugar contra tu espejo, ¿no? Exacto, contra una pared prácticamente. ¿Dónde encontraste la vuelta? ¿Cómo pudiste? En abrir la cancha, jugar corto, jugar corto, jugar largo, jugar corto, jugar largo. A veces no me salía, a veces sí, pero bueno, por suerte dio resultado. Bueno, entonces al profe se dedicamos por doble porque algo sirvió. Pudimos usar todo un respiratorio completo. Toda la técnica de él, toda la táctica de él. Bueno, ¿nadie más en la lista para agradecer? ¿Solo, profe? Bueno, felicitaciones, Arturo y que sigan las victorias. Muchas gracias. Suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!